El dólar continúa con un alza que llega a máximos históricos en el país, superando por primera vez la cifra de 4.300 pesos. Para el analista económico Jorge Caballero, uno de los indicadores trascendentales que determinan el alza del dólar es la invasión rusa a Ucrania. Con la llegada de la guerra ruso-ucraniana y con la amenaza actual de la recesión en Estados Unidos, que ha llevado a que la Reserva Federal, que es el banco central de ellos, tenga que aumentar las tasas de interés. Otra de las variables a destacar en el precio de la divisa fue la llegada de la pandemia. La pandemia de confinamiento llegó lo que se conoce de la crisis de las cadenas logísticas y a partir de ahí eso tuvo serias incidencias sobre el tipo de cambio en los países. Alza, que podría generar una alta inflación en la canasta familiar. Tenemos una economía que es importadora, no solo de alimentos, por ejemplo, sino de unos bienes básicos y también de los insumos que se necesitan para la producción. Por lo tanto, entonces, con un dólar costoso e importando estos alimentos, naturalmente que entonces se afectaría la canasta básica. Frente a esta incertidumbre, lo recomendable es moderar el consumo, evitar inversiones innecesarias e intentar aumentar el ahorro.